Y atención la producción, Mauro Cordo, Niki Murelli, atención, foto de Vélez y foto de quien es el 9 de Zappin hoy, del Chino Vizcarra, con este dato que va a dar Javier Zinho. ¿Cómo es el dato? A ver. Vélez lleva 53 partidos en Central. Sí. Hizo 14 goles en el club. Bien. Nosotros acá tenemos el gusto, el orgullo de estar con un ex de gran delantero de Central. ¿Cuántos partidos? Cuando llevaba 53 partidos en Central, como hoy lleva Vélez, con 14 goles, él había hecho 16 goles. Dos más que Alejo Vélez. A ese nivel jugaba el Chino Vizcarra. La verdad, me sorprendí totalmente. No porque dijera que no jugaba un buen nivel. ¿Cómo te sorprendiste? No, pero no, me sorprendí. Yo no recordaba que tenía semejante, no, porque lo hubiera dicho antes y lo sabía, semejante promedio de gol. Algunos le dicen al Chino, y es verdad, Chino te encuentra así en la calle y te dice, no hiciste tantos goles, ¿no? Sí, no dicen eso, que en Central no hice tantos goles. Pero mirá vos qué estadística esta, la misma cantidad de partidos. Porque aparte, bueno, yo le decía a él, yo me fui con 17 goles, dice, en Central. Sí. Y me fui ahí, o sea, no tuve muchos más partidos que esos. 60, 60, 60 algo, sí. Bueno, los partidos que jugué en Central en mi carrera. Un gol cada cuatro partidos. ¿En inferiores fuiste goleador histórico o no? Sí, sí, llegué, sí, estando en cuarta. ¿No llegaste a primera siendo goleador? Sí, sí, sí. Después me superaron, me superó ya, no acuerdo si Cacheta Cuña o Marco Figueroa. Marco Figueroa te superó. Gracias.